Hola amigas y amigos de Youtube, en este caso te voy a decir como adornes tus pepinos, si te fijas tienen aquí en la parte superior, en la parte por fuera, como rayitas esas se las hice con un tenedor, a tu pepino le vas a hacer así y así, vas a hacer rayas a todo el pepino de arriba hacia abajo luego lo partí con esto estas, si tu te fijas, estas cuchillas están como onduladas entonces eso es lo que le da finamente el adorno y lo pica así puedes adornar tu pepino y le vas a poner unas rodajitas de cebolla digo no muchas para que no agarre el sabor a cebolla ahí esta y le vas a poner finamente sal si te fijas, lo voy a poner finamente sal ya que este así, lo vas a revolver esta es una presentación, lo vas a revolver lo vas a poner vinagre y lo revuelves esa es una ensalada o le pones limón bueno, yo soy tu amiga Fadvideos y esta fue mi cápsula como adornes tus pepinos y como los prepares para que sean bonito ya sea con rodajas de cebolla y ahí hace que le pongas vinagre o limón gracias por verme, gracias por apoyarme yo sé que ustedes son los más importantes porque ustedes nos apoyan a los que estamos en Youtube subiendo videos estuviste con tu amiga Fadvideos hasta la próxima gracias no 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 d